¡Aufician Mesa de Campeones! Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. En las Serranías de Córdoba, Hotel Tomaso Di Zaboya. Monasterio, Hotel Boutique Bariloche. Morel Bullies, la confianza es todo. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Speed Agro, excelencia e innovación. Termas, siempre de temporada. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto este encuentro de Mesa de Campeones los días lunes. Y bueno, rodeado de campeones, de figuras del automovilismo. Con todos ellos vamos a producir el diálogo junto a Andrés Galasso y a Pablo Culela, que han sido protagonistas, periodísticamente claro está, de las competencias del fin de semana. Vamos a saludar en primera instancia al campeón que volvió por su fuero, terminó ganando, comenzó ganando, Facundo Chapur. Hoy no tenés, hoy está pelado, no le podés cortar el cabello a Tadej, ¿eh? Sí, además no trajimos la maquinita. Felicitaciones, Facu. Gracias, gracias, la verdad. Un fin de semana salió redondito, empezamos complicados, se laburó mucho en el equipo. Y bueno, sacó el equipo, la verdad que sacó adelante un gran fin de semana. El pejerrey velloso te entrega un arma contundente, Facu, ¿eh? Sí, sí, bigote, la verdad que labura mucho, trabaja muy inteligente, sabe escuchar al piloto y bueno, en base a eso te permite crecer mucho en el fin de semana. Y don Agustín, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación, volviendo otro año más. Otro año más, ¿eh? Nosotros te vemos seguido por acá, ¿eh? Sí. A pesar que en el TC no andan las cosas tan bien como... Ahora estoy porque hice quilombo, no gané nada. Bueno, la próxima volví cuando gane algo. No, 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 no. Y vas a ganar, ¿cómo no? Vas a ganar, ¿eh? Ojalá. Un veterano, pero siempre vigente. Gustavito Tadej, qué gusto tenerte en mesa de campeones. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, contento, como siempre. Como dice Agustín, siempre estamos, así que bueno, seguimos funcionando bien y bueno, contento de que los años pasan y no nos olvidamos. Todavía tanto no nos olvidamos. ¿No ves bien las muñecas todavía? No tanto tampoco, pero alcanza suficiente. Y otra revelación, Juan Pipkin, subcampeón de la clase 3 el año anterior, lo seguiste a Chapur. Vamos a tener que dar licencia, ¿no, Juan? Bueno, de todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Felicitar a Facundo por el triunfo. Sí, salió una linda carrera y bueno, de verdad que seguirlo corriendo porque va rápido. Va rápido, ¿no? Sí. Lo quise correr después del auto de seguridad, pero no hubo caso. No hubo caso. ¿Cómo andás, Andy? ¿Vos relataste el TN? ¿Cuántos autos había? 45 en la clase 3 y 40 en la clase 2. Un número que sinceramente nos maravilla desde el inicio del campeonato, en el Roberto Mouras, un circuito que se ha ido convirtiendo en tradicional para la apertura del TN. Y de este modo, bueno, los espectáculos que siempre esperamos que en gran parte se vieron durante el fin de semana, ¿no? Haciendo un rápido anticipo no más, la victoria de Lucas Mohamed en la clase 2, inesperada porque a media vuelta del final un problema en la suspensión trasera lo dejó sin chances a Lucas Vaniera. Previamente había hecho el 1 Everfranetovic que por el cable del acelerador se vio frustrado en la serie. Ahí tenemos variedad de marcas, inclusive con un podio trimarca también en la clase 2. Y un podio trimarca en la clase 3 con lo que comentará Facundo su victoria, el segundo puesto del subcampeón Picking. Otro podio con variedad de protagonistas. Y hoy a modo de chance le decíamos a Facundo que no ganó de punta a punta la carrera, ¿no? Porque en la primera vuelta fue como para alquilar barcones. Justo frente a la cabina de transmisión de Rivadavia, ¿qué sucedía? Pasó Rossi el frente. Pasó primero Rossi en la primera vuelta. Se jugó por fuera Matías, no le aflojó nada a Facundo. Y la torre de control marcó primero a Matías Rossi. Pero a la chicana le favorecían cuanto a la cuerda a Facundo. Y de ahí la primera parte de la carrera con un escolta y la segunda parte con otro escolta como Juan. ¿Y vos qué pudiste apreciar con la TRV6? Pocos autos, Pablo, ¿verdad? Sí, pensaba recién, ¿cómo le va a Carlos? Buenas noches a todos. Cuando Andrés decía la cantidad y la calidad también de los autos del turismo nacional. Qué poquito en ese aspecto aportó el Top Race V6. 18 autos con una buena incorporación, como la de Néstor Girolami, un piloto ultra rápido, de los más veloces que tiene el país. Pero con la pérdida, si uno enumera, de Pechito López, de Arduzzo, de Silva, de Guerrieri, de Ponce de León, de Juan Bautista, de Benedictis, en relación a la temporada pasada. Y es una lástima porque son grandísimos autos de carrera. Hay un formato este año de competencias y de campeonato mucho mejor, más tradicional. Pero creo que la categoría deberá trabajar muy, muy fuerte en la difusión, tratar de levantar esto que, me parece, más allá de la destacada escala de premios que se ha puesto en este 2014, ha arrancado ahí, cumpliendo como para empezar el año. Ojalá tengamos una buena temporada de Top Race. Bueno, esperemos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver las series de la clase 3, es victoria de Marianito Werner, que debutó en la categoría. Buen trabajo de Mariano. Compañero de equipo, de 10, Mariano. Buen compañero de equipo. Sí, 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 de primera, muy buena relación. Bueno, fantástico. La segunda fue para, la ganó la primera Chapur, la segunda, Marianito, compañero de equipo, y la tercera, Rossi, con el Citroën. Vemos las series de la clase 3 del TN ayer, en el Autódromo Mouras de La Plata. Comenzaba la mañana, largada, rumbo al Curbón. No se hace la chicana en esta ocasión. ¿Y cómo comenzaba a dibujarse el fin de semana? Ahí Iván Saturri volvía, ¿eh? Luego de pisar un poquito la tierra. Se venía rápido, Juancito. Ya se avizoraba ahí lo que iba a ser la lucha en la final también, ¿no? Tenemos a los dos protagonistas en mesa de campeones. ¿Qué dice Facundo? Largué bien, Juan también largó muy bien, lo pasa a González. Y después aguantarle, porque la verdad, los autos nuestros eran muy diferentes, el mío iba muy mal en el Curbón. En realidad el de él iba muy bien en el Curbón y el mío muy bien en lo lento. Entonces, yo le hacía diferencia en lo lento, él me checaba en el Curbón y se mantuvo estable la serie. También destacado lo de Marcelo González, con su 307, el de su propiedad, siempre en los lugares de privilegio. Era el ganador del año pasado en ese circuito, ¿no? Juan Pipkin, ¿cómo eran las primeras seis vueltas plenas con la nueva experiencia del neumático? Era un poco difícil, ¿no? No sabía si ya atacar de entrada, no sabía cómo iba a aguantar la goma. Pude hacer una buena largada, me llamó un poco la atención a la hora de alargar, es como que con la goma, con este perfil, es como que empezás a patear un poco el auto. Y después traté de ir rápido. Iba muy rápido, creo que la primera parte del circuito éramos mucho más rápidos que Facundo. Pero luego el 308 funcionaba muy bien, en la parte de trabada, y no podía encontrar el lugar de sobrepaso. Tenía que sí o sí ir a la chapa y, la verdad, un segundo puesto en la serie con la estadística nuestra del equipo y mía la plata, ya era muy bueno. Así que preferimos sumar los puntos, tratar de llegar y bueno, y así fue. La segunda serie, victoria en pista de Luciano Ventricelli. Un poquito de rosa, seguro. Claro, y la superación de Werner a Roby Luna se transformaría luego en lo que era la victoria de la serie porque se le objetó un canalizador de aire al auto de Luciano Ventricelli y por eso su victoria en pista se transformó en exclusión parcial, debió largar desde el fondo la prueba final. Y aquí venía el turno de Matías Rossi para hacer lo suyo, con el auto cero kilómetro, auto que fue presentado el viernes en Puerto Madero y que el sábado ya estaba con la actividad oficial. Aquí venía aliento Jonathan Castellano. Se pasaron con la coma. Quedó la trasera izquierda un tanto descolocada por algún inconveniente. Y no solo es trascendente lo de Jonathan, sino lo del pincho Castellano como motorista. En próximas carreras ya también estará impulsando el motor de Jerónimo Teti. El arribo a la bandera de cuadros entonces de Matías Rossi que se quedaba con su parcial y anotando como candidato también para la buena pelea al Citroën que peleó el campeonato anterior. Bueno, es turno de ver las dos series de la TRV6 y la victoria de Néstor Girolami y de Gustavito Tadei que nos acompaña esta noche. Girolami que había debutado marcando la pole el día sábado y quedándose en esta batería con el registro más rápido con lo cual también aseguraba la cuerda para poner en marcha la carrera final. Ya rivalizabas ahí en la serie y podías medir que iba a ser bravo ganarle a Bebo, Agustín. Fuimos muy parejos toda la serie. Tuve un par de oportunidades pero no quise arriesgar en ese momento. Faltaba todavía la final que era realmente muy larga así que no tuve una oportunidad clara. Tampoco decidimos arriesgar mucho y bueno, fue una serie rapidísima. La otra serie tenía largando por la cuerda Germán Sirven y del lado de afuera Gustavo Tadei. Habían hablado algo porque vos le das el auto a Sirven, corre con un auto de tu equipo y se aplaudieron lindo ahí al principio. Sí, la verdad que le tuvimos que tirar la oreja porque habíamos... Más se aplaudieron atrás, Morvesten con Pichelú. Sí, ahí se vieron. Nos habíamos convocado una reunión a las 9 de equipo y faltó Sirven. Así que no sé si es acatado porque no quería tenerla, ¿no? Así que no, nos respetamos. Había que respetarse en la largada y después apuntar al ritmo. Una lástima porque nos costó dos vueltas y eso nos generó que no pudiéramos competir de igual a igual con el BVU en la serie. Después, una vez que lo pasé, mis tiempos fueron muy similares al BVU, pero bueno, evidentemente ya había perdido cuatro segundos, dos primeras vueltas y eso ya estaba fuera de la posibilidad de luchar la cuerda para la final. Ahora vamos a ver la final de la clase 2, pero quiero destacar el trabajo de Lucas Mohamed, el chico de Tucumán, de Yerba Buena, Tucumán, que hace todo el auto como lo hacía tu abuelo, ¿viste? Todo, fata en casa, allá en Yerba Buena. El esfuerzo, vienen con una camioneta, lo traen a remolque, en un trailer como era la vieja época del automovilismo deportivo argentino. O sea que tiene más valor, hay que resaltarlo, porque ha competido contra equipos semioficiales, con equipos poderosos y Lucas Mohamed, está bien, se quedó faltando muy poco Lucas Bañera, que venía ganando la carrera, pero bueno, Fangio decía que la carrera termina cuando se baja la bandera cuadra y cuánta razón tenía, ¿no? Bueno, pero quiero destacar el trabajo de este chico y de su familia por el esfuerzo económico, de trabajo que llevan a cabo, porque su padre mantiene todo a través del trabajo de un taller, ¿no es cierto? Y ese es el automovilismo que nos gustaría ver en todas las categorías, a todos los argentinos, el esfuerzo del pueblo, de las peñas, el taller, la habilidad de cada uno de los mecánicos para poner en pista un auto de carrera. Bueno, pero eso capaz ya es historia y nunca más volverá, ¿no es cierto? Pero vamos a ver la victoria de Lucas Mohamed, el tucumano, ayer en el Mouras de la Plata. Muy bien, la partida de la prueba y Lucas Bañera que cambió radicalmente de colores, siempre con autos blancos, ahora con un amarillo, negro, costaba memorizarlo al piloto de las varillas que se encaminaba a su tercera victoria. No pudo ser el tema de la suspensión trasera, lo dejaría relegado porque terminaría cuarto la carrera. La lucha de Luciano Bossio, el ganador del año pasado allí, Diego Pérez que es otro chico que también hace todo en su casa con su familia en Bahía Blanca, viene ahí con el Corsa Amarillo, superado en ese momento por el aludido Lucas Mohamed. Del vuelco de Juan Martínez Luchanz, el piloto que antes corría con un Fiesta, ahora con un Clio del equipo de Pablo Merallo y quedaba con las ruedas hacia arriba y salía sin ningún tipo de problemas. Allí la superación de otro que hace el auto en su casa también, Adrián Perca, junto a su papá Néstor con el Peugeot 307, lo iba aventajando a su vecino del sur de la provincia de Buenos Aires, Diego Pérez. Nada hacía prever en el transcurso de la media vuelta en Campeones por Rivadavia, decía Mariano Riviere, se queda Bañera. Y era así nomás, la rueda que comenzaba a raspar el guardabarros y llegaría la victoria, la cuarta que logra en su campaña, este querido personaje de 38 años como es el tucumano Lucas Mohamed. Segundo, Luciano Bossio, que peleó el campeonato del año pasado, por lo menos hasta la mitad del torneo. Tercero, Adrián Percás. Muy bien, ha llegado el momento de la primera pausa y luego continuamos con más Mesa de Campeones con todas las visitas y las imágenes que tenemos para entregarla a todos ustedes. Ya regresamos, gracias.